Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy haremos un pastel de zanahoria versión alemán. El pastel de zanahoria que hacen aquí en Alemania es un poco diferente al que yo conozco en México. El bizcocho de este pastel está hecho prácticamente con puras nueces molidas y también con zanahoria. Y esto le da una textura muy especial al bizcocho, porque aunque no lleva nada de mantequilla o de aceite, la grasa de las nueces le dan mucha humedad. Al final va decorado con un poco de glacé y con zanahorias de fondant o de mazapán. Este pastel en alemán se llama carrota en torte, pero depende de la región de Alemania también se puede llamar rubling torte o de muren torte. Al final todos son prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos esta receta ahorita? Los ingredientes que vamos a necesitar son 170 gramos de azúcar. Yo aquí tengo azúcar mascabado o azúcar moreno. A mí me gusta ocupar este tipo de azúcar en este tipo de bizcochos porque lo granulado del azúcar permite que el bizcocho guarde más humedad. Sin embargo, también puedes ocupar azúcar blanca. Ocuparemos 300 gramos de zanahorias ralladas, 100 gramos de harina, 5 huevos, en total 250 gramos de nueces molidas. Yo aquí tengo una combinación de nueces molidas con almendras molidas. También puedes hacer esto o simplemente los 250 gramos de nueces molidas. Si lo vas a hacer como yo, combinando nueces con almendras, vas a ocupar 100 gramos de almendras molidas y 150 gramos de nueces molidas. También ocuparemos el jugo de un limón, una cucharada pequeña de polvo para hornear, una cucharada de extracto de vainilla, una pizca de sal y la ralladura de un limón. Lo primero que haremos será dividir nuestros huevos en claras y yemas. Ahora lo que haremos será batir las yemas de nuestros huevos. Haremos esto durante 3 o 4 minutos hasta que las claras estén completamente cremosas. Entonces agregaremos el azúcar y el extracto de vainilla. Seguiremos batiendo durante otros 2 minutos más. Y ya que tenemos nuestra mezcla, vamos a reservarlo un momento. Ahora lo que haremos es mezclar primero en un recipiente los ingredientes secos, que son las nueces molidas, la harina, el polvo para hornear y la pizca de sal. Y ya que mezclamos nuestros ingredientes secos, agregaremos nuestra zanahoria rallada y nuestra ralladura de limón. Juntar nuestra zanahoria junto con las nueces y la harina nos va a ayudar a que la zanahoria no se asiente hasta el fondo de nuestro pastel. Una vez integrada la zanahoria y la ralladura de limón con nuestra harina y nueces, lo que haremos es integrar esto a nuestras yemas de huevo. Y en este momento agregaremos el jugo de limón. Y una vez mezclado, vamos a reservar esto. Lo siguiente que haremos es batir nuestras claras de huevo hasta puntos de nieve. Una vez que tenemos listas nuestras claras en punto de nieve, vamos a integrarlas poco a poco a nuestras zanahorias. Hagamos esto de poco en poco y en movimientos envolventes para no sacar el aire de nuestras claras. Y así queda lista nuestra mezcla. Huele bien rico, amigos. Ahora lo único que hay que hacer es hornearlo. Vamos a colocarlo en nuestro molde para hornear. Yo aquí tengo ya la mía previamente engrasada. Recuerden que hay que engrasar los moldes antes de colocar nuestra mezcla en ellos para que no se nos vaya a pegar nuestro pastel. Vamos a esparcir con la ayuda de una palita bien toda nuestra masa para que nos quede una superficie lisa. Ya que hayamos extendido la masa en nuestro molde, daremos unos pequeños golpecitos para que se salgan las pequeñas burbujas que se hayan formado. Vamos a hornear esto a 180 grados centígrados con calor por arriba y por abajo durante 40 minutos. Si ustedes no quieren que su pastel se vea muy oscuro por fuera, pueden forrar el molde con papel aluminio. Mientras nuestro pastel está en el horno, vamos a ir preparando nuestra decoración. Normalmente aquí en Alemania para decorar este pastel, lo que ocupan son estas zanahorias hechas de mazapán. Pero yo sé que este tipo de zanahorias no es muy fácil de encontrarse fuera de Alemania. Por lo mismo vamos a hacer nosotros nuestras propias zanahorias con fondant. Vamos a necesitar fondant verde y fondant anaranjado. Recuerden que siempre que trabajemos con fondant, tenemos que tener en nuestra mesa un poco de azúcar glas. Ya que hayamos amasado muy bien nuestro fondant y que esté suavecito, vamos a hacer un rollito con el fondant anaranjado. Ya que tenemos nuestra tirita de fondant, vamos a cortar pequeñas porciones de ella. El tamaño de las porciones depende del tamaño que ustedes quieran hacer sus zanahorias. Con cada una de estas porciones vamos a hacer una forma un poco triangular, alargada, que es la forma de las zanahorias. Ya que tenemos este triangulito, vamos a hacerle con la ayuda de un picadientes un hoyito en la parte superior. Ahora agarraremos una bolita de fondant verde y la aplastaremos con la ayuda de nuestro dedo. Haremos en uno de los extremos una puntita y en el otro extremo haremos dos cortes. A cada uno de los pedacitos le daremos una forma un poquito más alargadita y plana. Cortaremos el extremo que quede un poco más picudo y así nos queda la parte superior de nuestra zanahoria. Con un poquito de agua humedeceremos un extremo del picadientes y con este vamos a humedecer el hoyito de nuestra zanahoria. Una vez húmedo vamos a introducir el fondant verde. Ya que tenemos formada nuestra zanahoria, con la ayuda del mismo cuchillo de la parte que no es filosa, vamos a hacer unas pequeñas marcas en el fondant anaranjado para que se vea un poco más real. Para decorar nuestro pastel necesitaremos en total 12 zanahorias. Y miren amigos, ya saqué mi bizcocho del horno y lo dejé enfriar. Lo coloqué en esta rendija para que se enfriara más rápido. Miren como la parte de arriba está un poco amarilla, clara. Esto es porque la mitad del tiempo de horneado lo hice con papel aluminio en la superficie. Ahora lo que nos falta es decorarlo. Para eso vamos a ocupar un glase y vamos a ocupar las zanahorias que hicimos o las zanahorias de mazapán. También voy a ocupar un poquito de pistaches trozados, aunque esto es completamente opcional. Para hacer nuestro glase vamos a ocupar 250 gramos de azúcar glas o impalpable y el jugo de un limón. Vamos a ir agregando poco a poco el jugo de limón al glase. Agrega muy muy poquito jugo de limón porque si te pasas de humedad, después vas a tener que agregar un montón de azúcar glas para arreglarlo. Vamos a mezclar esto hasta conseguir una textura un poco espesa. Vas a saber que la textura es la correcta cuando dejes caer un chorro de azúcar glas. Y veas que cae en un chorro grueso y muy lentamente. Y bueno, pues ahora sí vamos a glasear nuestro pastel. Colocaremos el glase en medio del pastel y con la ayuda de una espátula lo iremos repartiendo hacia las orillas. A mí me gusta que el glase caiga un poco en las orillas porque el efecto de gota se ve muy bonito. Y ya con nuestro glase listo lo que haremos es colocar las zanahorias encima. A mí me gusta colocarlas en toda la orilla y también me gusta que no todas miren hacia la misma dirección. Y ya con nuestras zanahorias alrededor, ahora sí pondremos un poquito de pistaches en medio. Y un poquito alrededor. Y así queda listo nuestro pastel de zanahoria. Ahora lo único que nos queda es probarlo. Y aquí tengo mi pedacito de pastel, amigos. Vamos a probar esto. Está muy muy húmedo el bizcocho, de verdad que queda muy muy suavecito y húmedo. Miren cómo traspasa el tenedor así bien fácil mi pastel. Miren cómo se ve como que entre amarillito y anaranjadito. Tiene un color bien bonito. Me gusta mucho. Amigos, está bien bien suavecito. Y sabe muchísimo a nueces. Es que... Sabe muchísimo a las nueces. Uno está masticando el bizcocho y salen como que las nueces, los cachitos de nueces que estaban un poco más grandes. La textura es bien rica y sí sabe a zanahoria. De verdad que este tipo de bizcochos me encantan. Ya hicimos una variedad de este tipo de bizcochos a base de nueces molidas en otro video. Me parece que fue el video de Rompope. Ese pastel también es alemán y también lleva un bizcocho con nueces molidas. Y algo bien característico de este tipo de bizcochos es que mantienen la humedad muchísimo por lo granulado de las nueces molidas. Entonces es un bizcocho muy rico de comer, muy agradable al paladar, como que la textura. Y esta combinación de ese tipo de bizcocho con la zanahoria queda bien rico. Bien rico. ¿Tú también quieres probarlo? Claro que sí. Vale la pena probar a hacer este pastel porque de verdad que el sabor es bien rico. Bien rico. Es uno de mis favoritos. ¿De verdad? Es que sí, sí. Ya les he platicado en otros videos que aquí en Alemania hay muchísimas variedades de pasteles. Los hacen de diferentes maneras. Y esta manera de hacerlos así con muchas nueces es también yo creo que una de mis favoritas. Es muy muy especial. Y bueno amigos, este ha sido el final de la receta. Espero que les haya gustado mucho. Les quiero mandar saludos a Ana Karen. Ana Karen, espero que te haya servido la receta. También a Karen Aguirre y a sus hijas. Y a Diego Samudia. Y a todos los demás también les mando muchos saludos. Les mando besos. Espero que tengan un buen día. Una excelente semana. Y los espero aquí la próxima semana con otra receta más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!